En febrero del 2013 el paro registrado ha aumentado en 59.444 personas. Se trata del segundo menor incremento del paro de un mes de febrero desde el año 2008 y este dato es mejor que el del 2012, en el que aumentó el paro en 112.269 personas. Con este aumento el paro registrado se sitúa en 5.040.222 personas. Antes de proceder al detalle de los datos me gustaría realizar algunas consideraciones previas. Siempre que crece el desempleo no es una buena noticia para el equipo del Ministerio de Empleo, sin embargo también es cierto que este mes de febrero se ha comportado mejor que en los últimos años. Para ilustrar esta afirmación puedo decirles que durante los meses de febrero de los últimos años de crisis económica el paro registrado se incrementó por término medio en 94.000 personas, pese a que hubo años de crecimiento económico. En comparación con ese periodo el incremento del paro registrado en este último mes ha sido un 37% inferior. Así, tal y como vengo poniendo de relieve en mis anteriores comparecencias, desde el pasado mes de mayo se mantiene la tendencia y se está frenando el aumento del paro registrado, a pesar de encontrarnos inmersos en un contexto de recesión económica. Desde mayo de 2012 la tasa interanual se ha reducido más de cinco puntos y se ha situado por debajo del 7% en el mes de febrero. Por otro lado, como saben, el mes de febrero es tradicionalmente difícil para el empleo, en particular por la fuerte estacionalidad. A este respecto, en términos desestacionalizados, el paro registrado ha experimentado una disminución de 1.802 personas. En febrero del 2012 el paro desestacionalizado aumentó en más de 53.000 personas. Por último, la evolución del paro entre los jóvenes menores de 25 años a lo largo de los últimos 12 meses ha disminuido en 21.976 personas, es decir, un 4,38% de caída interanual. Esto supone una aceleración de la caída del paro en este colectivo. No obstante, esta sigue siendo una de las principales preocupaciones de este Gobierno y por eso hemos aprobado ya medidas de impacto a corto plazo de la estrategia de emprendimiento y empleo juvenil. En definitiva, este mes de febrero, como es habitual todos los años, no ha sido bueno para el empleo, sin embargo, presenta la peculiaridad de que se mantiene la tendencia por la cual se está frenando el ritmo de aumento del paro registrado dentro de un contexto adverso de recesión económica. No obstante, como ustedes saben, los últimos datos hechos públicos nos indican que la coyuntura económica se mantiene en una situación muy difícil con una caída del PIB media del 1,4%. Por tanto, debemos conservar toda la prudencia a la que tantas veces hemos hecho aquí referencia y mantenernos atentos a ver si esta evolución de frenar la situación de paro registrado se mantiene en los próximos meses. Como también he expresado en otras ocasiones, el Gobierno seguirá trabajando para adoptar todas las medidas que sean necesarias para invertir esta tendencia y muestra de ello es el Real Decreto-Ley del viernes de 22 de febrero en el que se incluyen 11 medidas de choque de la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Porque reitero, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que seguiremos trabajando siempre y cuando haya detrás de cada cifra una realidad y una realidad dura y gente que está buscando trabajo y actualmente no lo encuentra. Muchísimas gracias.